Hey buenas a todos, aquí Kikipobles y estoy comentando bienvenidos a otro vídeo de Conker Bafur Day Vamos al gameplay tutorial de este, del multijugador que está bastante bien Ya he jugado con AMG Duty y está bastante, bastante bien Y bueno, estos son los modos que hay, vamos a jugar primero a este mod Vamos a hacer gameplay por día de esto, vamos a jugar en Total War Miren al osito, el del primer capítulo, no sé si os habéis dado cuenta que es eso básicamente Vamos a cogernos al osito, hijo de puta Vale Y está bastante bien el modo multijugador de aquí, está muy muy bien Y el otro, bueno, este es el mapa que mola aquí Este es el mapa, no es un mapa el mapa aquí Vale, vamos a pillar eso ahí Esto no funciona igual que el, que la historia No sé por qué, funciona diferente Vamos a pillar esa arma Como, como un cojo de arma Vale Vale, sacamos con esto, esto es para apuntar Vale, a ese es para disparar Pues vamos allá No creo pillar eso Y bueno, este mapa está bastante bien Es mi preferido Y mientras llamamos la arma no podemos alterar, creo Efectivamente Así que vamos a guardar Vale, está ahí el tío, está ahí Este es un gameplay tutorial Puede, puede que hagamos un gameplay igual Con el mechaluti De este modo de juego Y ya está Ahí, hijo de puta No, no, no No tío, no cojas esa arma Que es malísima Como ya In the face, motherfucker Y murió Podemos pillarle respawn, creo Creo que no Creo que no lo podemos pillar, respawn Vamos a pillar otra arma Porque esta no me gusta O sea, los cuchillos molan Pero no me gustan Así que voy a cogerme la katana Y me ha salido bastante Bastante largo el capítulo del otro día Y no me ha metido También haremos Vale, está ahí, está ahí, está ahí Hijo de puta ¡Hijo de puta! ¡Me paga! ¡Hijo puta! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Te he curto la cabeza! Con el mineco sabico Pero en osito de peluche ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vale, no Para Para que te vuelves loco Vale, voy a pasar hasta que termine Básicamente La batida Porque Vale Hostia Esto le quemas A los enemigos ¿No? ¡Fuerte! Pues te mola Bueno, haremos gameplays De todos los modos que hay Para multi Y vamos a durar bastante Con este juego Aviso ya Que vamos a durar bastante Bueno, no tiene gracia jugar contra la máquina Pero bueno Para enseñaroslo Pues sí, tiene gracia Vale, está aquí abajo ¡Hijo de puta! Ahí está, ahí está ahí ¡Quémelo! 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 Me queme yo ¿Por qué si estás filipollas? Vale, sí ¡Hijo de puta! ¿Pero por qué me quemo yo? Me he muerto de ahí ¡Hijo de puta! Vale, me vengaré Me vengaré Una M16 Vamos allá O una M4 No, tío Vamos a recargar Yo creo que es una M4 Pero semi-automática Es semi-automática Y con esa pinta Parece más una M16 No, al revés Parece más una M4 Pero bueno By the way Por aquí no se puede subir, ¿no? Gracias Bueno, vamos a probar Mapas diferentes Y estos sí van a ser cortillos Estos vídeos sí van a ser cortillos Porque no me gusta hacer los vídeos tan largos Nunca me ha gustado Nunca me ha gustado ¿Qué haces ese gilipollas aquí con el mundo? Porque sí Está arriba, creo Está arriba Está ahí arriba Estoy dando tiros a... ¡A nada! Vamos A ver si le pillamos O se ha quedado bugue No creo que se ha quedado bugue Pobre hombre Que se ha quedado bugue Nooo Campero Campero Es un campero Bueno, ya que estamos aquí Vamos a subir ahí arriba Se van a gritar Este sitio es del campero Del campero máximo Mírame en donde se coge el sniper La puta clave A ver ¿Cómo se apunta? Vale Está todo guapo El... El sniper Más que nada por... Vale, está invertida la mira Y eso... Jode un huevo Está invertida la mira, chaval Está aquí detrás ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? Hijo puta que me tira... ¡Toma! ¡Eh! Sin marker, tío Sin marker ¡Puta! Y la cabeza Headshot Bueno Vamos a guardarla ¿No podemos recargar esta arma o qué? No No se puede recargar Es el sniper El sniper Pero da igual Da igual todo Vamos Masacre Hijo de puta Al final me mata ¡Toma, cabrón! ¡Hijos puta! ¡Madre mía! ¡Miradme de este cuchillo! Vamos a coger mejor el... La mierda esta Que... Que también se lleva El mérito a mierda del año Porque... Es asqueroso, tío Esta arma es asquerosa Te... Te matas tú mismo Bueno, hay armas repartidas en el suelo Y es como un Carlos Dutti De viaja a escuela No sé si se veis jugada Por los Dutti 4 En el que hay un modo de juego Que es... Bueno, no es un modo de juego Es una... Es un modo de personalización de juego Mejor dicho Dicho Justamente Se trata de esto, ¿no? Que encuentras Cosas repartidas por el suelo Básicamente La mayoría de esas cosas Pues son armas Y en este juego Solo hay armas De ventajas Ni pollas De esas que se inventan Para los Dutti Y que no es que... No es que fueran malas Realmente O sea... Estaba todo bien hecho Pero... No sé No sé Lo cambiaron en el... El sistema Ya está... Ya está disparando El toto polla este A todo el mundo Pues sí Me va a campear El hijo de puta Me está diciendo Ven para acá Que te voy a matar Y te voy a campear Hijo de puta Vamos a hacerla épica ¡Hijo de puta! ¡No, tío! Tío, si le está ganando Ha sido un... Te han matado La reventa, ¿vale? Ha muerto ¿Qué es el terrestre? Las mejores armas Que son... La escorpión esta Que parecen una escorpión dual Estas son las mejores armas Sin duda Están bastante cheterillas Si yo está pegando tiros ahí Sí, está pegando tiros ahí ¿Arriba? What the fuck? ¿Dónde estás? Bueno, desaparece el tío Ahí By the face Ahí no puedo subir Me he tenido que ir por aquí ¡Hijo de puta! Pero, tío ¿Por qué lo guarda? Toma, cabrón En tu face ¡Maldafuaca! Vamos a intentar hacernos la última ¡Corre, corre, 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 corre ¡Corre, corre, corre! Emotivo mucho ¡Corre, hijo de puta! ¡Putocito de mierda! Hostia, esto tiene mira Hostia, que me mata Hostia, que me mata Hostia, que me mata ¡Oh, headshot! Me ha salido en la cámara de muerte, mami Me ha salido en la cámara de muerte No, porra, que hay una cámara de muerte ¿Cómo? 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 Y ya está ¡Otrares! Espero que les haya gustado el gameplay de hoy Ah, ya está La precisión de 27% Bueno Bueno, no pasa nada 4 headshots De 8 mortis Yo creo que está bastante bien Y bueno, sabéis Espero que os haya gustado el vídeo Que lo votéis Me gusta favoritos Y nos vemos en la próxima No Dadle a like O si no, esto si tú viene a vuestra casa Así que Venga Hasta el siguiente vídeo Chavales Adiós